Hasta tres horas y media tardan los oaxaqueños para votar en las casillas especiales. Así lo manifestó Eliel Cortés, ciudadano de la costa, quien agregó que vale la pena que esperen este tiempo para hacer valer su derecho. Tardé como aproximadamente tres horas y media. ¿Valió la pena obviamente la parte del sufragio y demás? Pues sí, la verdad pues yo creo que es nuestro derecho venir a votar y valió la pena esperar así el tiempo que sea necesario. ¿La atención de los funcionarios qué te pareció? Bien, bien, bien. Por otro lado, la representante del INE en la casilla especial de la clínica del IMSS en Calzada Madero, Laura Angélica Medina Laredo, señaló que desde que aperturaron han tenido largas filas de votantes. Hasta las cuatro de la tarde habían realizado su voto más de 400 oaxaqueños y piensa que se le pueden acabar las 750 boletas que le dieron para esta casilla especial. Bueno, pues desde que se aperturó la casilla, aperturamos sí un poquito retrasados por problemas que no pudimos subsanar a tiempo, pero en cuanto se corrigió, pues la afluencia ha sido lo más rápida posible. Se está de uno a uno para tratar de que no haya congestionamiento, que se realice de la manera más práctica. Solo hay cinco casillas especiales en la capital. Las otras cuatro están en la central de Abastos, en el Hospital Civil Aurelio Valdivieso, en el Hospital del Seguro Social en Calzada Niños Héroes y en las oficinas de Derechos Humanos. Con imágenes de Abad Lucrecio para MVM Televisión Informó, Joshua Ramos.